Al comparecer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Secretario de Educación Mario Delgado destacó los avances de la dependencia que encabeza en materia educativa, como el impulso de programas PREPACI, niños talento, la digitalización de escuelas públicas, el combate a la violencia escolar, entre otros. Consolidamos el programa PREPACI como la mejor forma de abatir la decisión escolar a nivel medio superior y ampliamos nuestro programa de bachillerato a distancia e invertimos en la construcción de tres nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal para brindar oportunidades educativas a los miles de jóvenes excluidos de la educación. El funcionario resaltó además el combate a la violencia escolar entre los menores. Las escuelas. En el programa Escuelas sin Violencia hemos intervenido a más de 900 planteles para la protección integral educativa, beneficiando a más de 100.000 niños, niñas y jóvenes, a más de 5.900 maestros y maestras y a 26.600 padres y madres de familia. Consultado por los medios, Mario Delgado señaló que la campaña en la que él colabora es en la promoción de la lectura. Nosotros estamos en la campaña promoviendo la lectura, queremos que los niños y los jóvenes adquieran el hábito de la lectura. Y al finalizar, la porra y los aplausos. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 Que bueno que le dieron la información de un programa tan grande. Les agradezco mucho los que hayan estado aquí. Y pues vamos a seguir luchando por la educación. ¡Un paso al frente por la educación!